Bueno, acá estamos para darle inicio a la asesoría virtual que se ganó gracias a nuestro concurso de la asesoría con el ingeniero Diego Chávez y mi nombre es Juan Camilo Preto, don Armando, me presento a Diego, le doy la palabra a Diego. Bueno, muy buenas tardes don Armando, ¿cómo ha estado? Ingeniero Diego, muy bien, muchas gracias, un gusto. Bueno, muchas gracias, lo mismo don Armando. Don Armando, como ya lo dijo Juan Camilo, mi nombre es Diego Fernando Chávez, yo soy coordinador de mercadeo de la empresa AMA para la zona donde usted trabaja precisamente, donde usted vive y toda la parte del occidente de Colombia. Quisiera antes de empezar, bueno Juan Camilo ya ha comentado algo sobre sus inquietudes, pero quisiera como que hacerle algunas preguntas antes de como hablar un poco más del tema. ¿Cuál es su principal inquietud del respecto? Él me decía sobre todo el tema del manejo de roña y de pudriciones a nivel del cultivo? Pues sí, ingeniero, últimamente el cultivo de la papa ha sido azotado, más que todo en algunas variedades como la variedad capira, donde la mata empieza a secarse, se empieza a negrear por las hojas y termina muriendo. Y esto ha ocasionado grandes pérdidas. En las variedades de suprema y superior, que es otra de las variedades que más se cultiva por acá, el problema de roña y de risotonia son bastante altos. Se han venido incrementando, ¿no? Don Armando, y normalmente cuando usted empieza a ver, digámoslo como tal, ese tema de que la planta se empieza a anegrear y a secar, ¿normalmente en qué etapa lo empieza a ver? ¿En qué etapa, digámoslo, es como más evidente? En la capira es alrededor de, después de los dos meses. Ajá. En la risotonia, ya es después de la, porque después de los dos meses y medio en las variedades suprema y superior. Ya. Y en el caso de este, lo que es la capira, ¿se está presentando particularmente el tema de roña, o también se está presentando no solamente roña, sino también el tema de risotonia? Pues en las capiros, la risotonia y la pudrición de la mata, lo más. En lo que es superior y supremas, roña y risotonia. La pudrición de la mata es un poco menor, pero también, también le pega. Ya. Y cuando hablamos finalmente sobre el tema de pudrición, generalmente la pudrición es la que allá en la zona se conoce como la pata negra, ¿normalmente? La pata negra. Pata negra que produce que el tallo en la parte de abajo, generalmente empiece, digámoslo, a coger una coloración oscura y se empiece como a volver blando, de un aspecto blando el tallo, ¿no es cierto? Sí, sí, se vuelve, se pudre prácticamente. Ya, listo. Le quería hacer esas preguntas, don Armando, básicamente, ¿por qué razón? Porque resulta que las enfermedades, digámoslo como tal de, las plantas tienen enfermedades vasculares, así como los humanos tenemos enfermedades vasculares, ¿no es cierto? Por ejemplo, los humanos tenemos problemas, por ejemplo, a nivel de obstrucción, por ejemplo, de las venas, ¿no es cierto? Que es uno de los principales causantes de muertes o de daños cerebrovasculares, digámoslo como tal en el humano, ¿no es cierto? En las plantas también pasa algo más o menos parecido, curiosamente, ¿no es cierto? Hay enfermedades que están asociadas precisamente al tema precisamente de las venas de las plantas, ¿no es cierto? Las plantas como nosotros tienen venas, ¿no es cierto? Y esas venas les sirve básicamente para que, por un lado, les sirve para la toma, digámoslo como tal, de nutrientes. Entonces, todo lo que usted fertiliza, digámoslo como tal, todo lo que el suelo le da también al cultivo y el agua, todo eso es transportado a través de las venas, de las venas de las plantas, ¿no es cierto? Que se llaman normalmente, hay dos tipos, hay unas que son un silema, ¿no es cierto? Que es el que lleva el agua y los nutrientes para arriba, para la planta, para alimentar a la planta. Y hay otras venas que se llaman el floema, que es el que ayuda, es al sentido contrario, es como decir ya al llenado, ¿no es cierto? ¿Sí? Claro que sí. Resulta que esas venas, don Armando, hay unas enfermedades que, hay unos hongos, y hay unas bacterias, y hay unos microorganismos que se ubican en esa parte, en esa parte de las venas, y los obstruyen. Y cuando se obstruye una vena de una planta, pasa lo mismo que cuando se obstruye, por ejemplo, la vena de un humano, ¿no es cierto? Que es que finalmente, pues si no se trata, se muere, ¿no es cierto? O se seca, digámoslo como tal, la parte donde se obstruyó, ¿no es cierto? Entonces, mire, dirá don Armando, que resulta que, como usted bien lo dijo, la papa tiene varias enfermedades vasculares, no es solamente una, son varias. Y usted inclusive ahí mencionó tres, ¿no es cierto? Una, que es una enfermedad, digámoslo como tal, que es la roña, ¿no es cierto? Que esa, bueno, esa no se podría considerar exactamente como una enfermedad vascular, no se podría considerar como una enfermedad vascular. Se consideraría más bien una enfermedad, digámoslo como tal, del tubérculo, de la papa, ¿sí? Pero las otras dos, sí, la risoctonia y la pata negra, ¿no es cierto? Sí son enfermedades vasculares, son enfermedades. Una es un hongo, que es la risoctonia, y la otra, que es precisamente la pata negra, es una bacteria que se llama Erwinia, ¿sí? Y son bien particulares, don Armando, ¿por qué razón? Porque normalmente esos tres microorganismos viven en el suelo, son habitantes naturales del suelo, ¿no es cierto? Pero también se pueden llevar a través de la semilla. O sea, tienen ese componente, digámoslo como tal, adicional. O sea, no solamente es que, digámoslo, usted las compró, por ejemplo, a su vecino, o compró una semilla, digamos, lo que tenía problemas de esa enfermedad y la llevó a su cultivo, sino que además de eso, esas enfermedades o esos microorganismos viven en el suelo también. Y se pueden quedar ahí por mucho tiempo, ¿no es cierto? Son habitantes naturales del suelo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es que son enfermedades, digámoslo como tal, que primero que todo, como usted ya lo dijo, van a causar bastante daño a nivel de papa, van a causar, a causar inclusive, pueden causar, por ejemplo, muerte total de plantas, ¿no es cierto? De plantas enteras, ¿no es cierto? Y una pérdida considerable, digámoslo como tal, del este del cultivo, ¿no es cierto? Y hay otra cosa muy interesante al respecto, don Armando, es que resulta que esas enfermedades, como usted también lo dijo, esas enfermedades generalmente son enfermedades silenciosas. Yo le digo al agricultor, siempre le digo, estas enfermedades son como decir, como un cáncer, ¿no es cierto? Que resulta que se desarrollan, ¿no es cierto? Van avanzando y uno lo va viendo. Y en el momento que atacan, en el momento que empiezan a aparecer, digámoslo como tal, los primeros síntomas, ahí ya es demasiado tarde. Ahí ya es demasiado tarde, digámoslo como tal, para controlar, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, don Armando, resulta que el agricultor inclusive también le ha puesto un nombre para el tratamiento de esas enfermedades. Y el nombre que le ha puesto es vacunar. La vacuna, ¿no es cierto? ¿Por qué razón le dice vacuna eso? Porque resulta que la vacuna, como lo estamos viviendo ahora y como estamos esperando precisamente que nos llegue la bendita vacuna por allá de Europa o de Estados Unidos, las vacunas son precisamente, digámoslo, casi que remedios que se ponen antes de que ataque la enfermedad, ¿no es cierto? Antes de que se presente, ¿no es cierto? Porque como estas enfermedades son enfermedades tradicioneras, son enfermedades que usted no puede esperar a que se presente para aplicarse algo, ¿no es cierto? En el caso, por ejemplo, de la vacuna contra el COVID, o sea, todo el mundo estamos esperando esa vacuna pues para ponérnosla, mejor dicho. Y no estamos esperando a que nos dé para irnosla a ponernos, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, don Armando, es necesario, digámoslo como tal, para este tipo de, no solamente para una, sino para esas enfermedades en general. Mire que en papa, papa puede producir también otras enfermedades más. Por ejemplo, hay una enfermedad que se llama fusarium. Hay un hongo que se llama fusarium. Hay un hongo que se llama esclerotinia, que también se conoce a veces como el modo blanco. Hay otra enfermedad que se conoce como roselinea, ¿no es cierto? O le llaman allá mortaja blanca, ¿no es cierto? La mortaja. ¿Sí la conoce, don Armando? Claro que sí. Exactamente. Esa es otra enfermedad. Últimamente se ha ido perdiendo de acá, pero sí todavía se encuentra algunas matas en algunos cultivos. Pero ya no es tanto lo que ataca. ¿Y sabe por qué razón casi ya no se encuentra, don Armando? Porque resulta que esas mortajas normalmente se presentaban cuando eran lotes que venían de, por ejemplo, de monte. Que usted tumbaba, mejor dicho, el bosque, ¿no es cierto? Y sembraba ahí. Y ahí era que se producía precisamente la mortaja blanca. Pero como ya prácticamente ya no hay, digamos, ese tipo de suelo, ese tipo de suelo como tan nuevo, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que ya casi no hay mortaja blanca, ¿no es cierto? De pronto en su zona, ¿sí? Entonces, volviendo al tema, don Armando, la idea es que la idea es siempre tratar de hacer, primero que todo, como son enfermedades que se transmiten a través de semilla, lo primero que todo que usted tiene que hacer es tratar de comprar siempre semilla certificada. ¿Por qué razón semilla certificada? Porque la semilla certificada es la que le va a usted a permitir sembrar un material que no vaya a tener enfermedad. Si usted está sembrando un material o una semilla que no es certificada, usted puede estar llevando el hongo o los microorganismos a su suelo. Esa es la primera recomendación, ¿no es cierto? La segunda recomendación, don Armando, es, pues, hay gente de pronto, pues mejor dicho, que hace incorporación de materia orgánica. Le gusta incorporar materia orgánica. Y hay veces incorporan materia orgánica fresca. Les fascina incorporar materia orgánica fresca. ¿Cómo es una materia orgánica fresca? La materia orgánica fresca es la que huele, la que huele como a orin, ¿no es cierto? Esa es la materia orgánica fresca. Esa es un mal que uno le está haciendo a su terreno. Uno no debería incorporar materia orgánica fresca. Si quiere incorporar materia orgánica, que sea materia orgánica compostada, ¿no es cierto? ¿Sí? Para que no vaya a llegar microorganismos al suelo. Esa sería la segunda recomendación que se debería hacer, don Armando. La tercera recomendación es que normalmente este tipo de enfermedades se presentan en suelos donde hay mucha humedad en el suelo. ¿Sí? Entonces tratar de que si usted tiene de pronto algunas huecadas, algunas partes de su cultivo donde sean de pronto como, como decir, aplanadas o inclusive de pronto sean como, como pandas, trate o no sembrar ahí o trate de hacer drenajes para que el agua salga y no trate de este y que no se vuelva, digámoslo a encharcar o no se encharque ese tipo de suelos. Porque estas enfermedades, tanto la parte de risoctonia como la parte de la roña, como inclusive también el tema del pudre o la pata negra, son enfermedades que generalmente se presentan en condiciones de una alta humedad relativa y una y bastante humedad en el suelo. ¿Sí? Finalmente, don Armando, en cuanto a la parte del manejo, el manejo químico de las enfermedades, de este tipo de enfermedades, nosotros siempre recomendamos dos épocas críticas y dos épocas, digámoslo, de aplicación de productos para el control de esas enfermedades. La primera siempre es la aplicación en la rejada, en el momento de la siembra, antes de que usted tape la semilla. ¿Por qué razón antes de que usted tape la semilla? Porque es que resulta que si usted abre, digámoslo como tal el surco, ¿no es cierto? Y pone la semilla, pues resulta que si aplica ahí, puede estar aplicando tanto a la semilla como al suelo que puede estar con el problema precisamente del hongo. Si usted lo tapa, usted no alcanza a cubrir bien y a aplicar la semilla y aplicar en el suelo que rodea la semilla. Entonces, una vez usted ponga, digámoslo como tal, la semilla en el suelo, antes de tapar, dedique a una persona, a un trabajador, exclusivamente a aplicar en el momento de la reja, en el momento de este, antes de tapar la, antes de tapar el surco. ¿Sí? ¿Con qué se puede aplicar ahí? Don Armando, nosotros tenemos varias, varias, varias alternativas de control. Nosotros tenemos un producto que es muy tradicional, que es con el producto que más se acostumbra, digámoslo como tal, a hacer tratamientos de semilla a nivel del país, que se llama Vitavax. Vitavax. ¿Sí lo conoce? Sí, lo conozco al Vitavax. Tiene en presentación de una libra, un kilo en polvo rojo. Antes lo utilizaba mucho para desinfectar el trigo, la cebada, para la siembra. Exactamente. Como usted lo ha dicho, es el producto más usado para el tratamiento de semilla. Mire que usted, si usted compra una semilla certificada de fríjol o de maíz, necesariamente viene, generalmente viene tratada con Vitavax. Y por eso el color rojo, como usted lo dijo también. ¿No es cierto? Pues resulta que el Vitavax tiene efectos sobre la parte de risoctonia. Es un buen producto para el control de risoctonia. ¿No es cierto? Y tiene adicional, digámoslo como tal, efectos sobre otras enfermedades, como por ejemplo el caso de la esclerotinia, el Pitium. Tiene manejo sobre varias enfermedades más. ¿Sí? Entonces es un producto de amplio espectro. O sea, que le cubre muchas enfermedades. Muchas enfermedades. ¿No es cierto? Ahora, hay un producto, hay otro producto que es un producto de una compañía hermana de Adama que se llama Radical. Radical. El producto es un producto a base de fosetil de aluminio. Ese producto, don Armando, lo que le va a servir es básicamente ¿para qué? Para el tema de control de la roña. O sea, que usted puede mezclar el Vitavax, ¿no es cierto? Que le va a servir para el control de risoctonia y le va a servir para el control de Pitium, la parte inclusive de esclerotinia y por otro lado le va a servir el Radical, le va a servir para el control de lo que es básicamente el tema de la roña. ¿A qué dosis lo puedo utilizar? Ahora, la pregunta se la devuelvo yo a usted. Normalmente, usted, ¿cuántas bultos se siembra por hectárea, don Armando? Pues se está sembrando por hectárea entre 30 y 40 bultos, ¿no? Más o menos se siembra unos 5, 8, hasta 10 hectáreas en el año. Ya, y don Armando, y usted generalmente cuando aplica en el momento de siembra, ¿cuántas tinas se le van por hectárea, más o menos? Un tambor de 200 litros por 10 bultos de semilla, por lo general se aplica. Eso, muy bien. Entonces, la idea sería que, don Armando, la idea sería que usted aplicara 300 gramos de radical, ¿no es cierto? Y, puede ser, la dosis más o menos puede variar más o menos entre 300 hasta 500 gramos de Vitavax, ¿sí? Por caneca de 200 litros. Eso le daría más o menos alrededor de, entre, más o menos un kilo de radical y un kilo de Vitavax por hectárea, más o menos, si utiliza la dosis baja del Vitavax. O si utiliza la dosis alta, puede utilizar hasta kilo y medio. Eso ya depende de qué, depende de qué tan fuerte o qué tan problemático es el problema de risoctonia en su cultivo, ¿sí? Entonces, si es muy fuerte, dígamoslo como tal, se podría ir con la dosis plena, la dosis de 500 gramos por caneca de 200 litros, ¿sí? Con la dosis de 300 gramos, la dosis de 500 gramos de Vitavax por caneca. Con la dosis de 300 gramos de radical por caneca. Ahora, el otro momento, digamos, lo crítico para aplicación, don Armando, es el momento de lo que le dicen la hierba o lo que hay veces llaman como la primera, la primera. El aporte. Exactamente, el primer aporte. Sí, señor, así es. Así es. En este caso, don Armando, también la idea sería antes, digámoslo como tal, de hacer el aporte o antes de hacer la hierba, hacer otra segunda aplicación. ¿Sí? A la misma dosis. Sí, señor, exactamente. Entonces, en este caso, usted iría reforzando por el lado del radical, iría reforzando la aplicación para el control de la roña y por el lado del Vitavax iría reforzando la aplicación para el control de risoctonia y de todas las enfermedades y de todas las otras enfermedades. Para el aporte que por lo general se hace la aplicación acá para gusano blanco y polilla guatemalteca, ¿se puede hacer esa mezcla ahí? Ahí se puede mezclar si no tiene problema. ¿Usted normalmente ¿qué utiliza para el control de gusano blanco, don Armando? Con productos conocidos, por ejemplo, comercialmente. Tenemos el Regen, tenemos el Conex, hay otro. Bueno, por ahí en general en ese... ¿Usted conoce de pronto el Albatros? Albatros, no, o Fitronil, cualquier Fitronil. Nosotros tenemos ahora, don Armando, un producto nuevo que se llama Cadabra, de pronto para que lo tenga en cuenta. Es un Fipronil, pero tiene la característica que es Fipronil mezclado con Bifentrina. le da un efecto de choque muy bueno para control precisamente de gusano blanco y tiene un efecto adicional sobre el tema de polilla guatemalteca. Y es un producto, digámoslo, de buen... No es un producto caro, digámoslo como tal, es un producto de muy buen desempeño y con una buena relación entre costo-beneficio, don Armando. Ese viene en presentación de 150 centímetros por frasco o viene en presentación de litro y se utiliza los 150 centímetros para la caneca de 200 litros. Don Armando, cuando usted utiliza de pronto un Fipronil, ¿qué dosis utiliza normalmente? ¿Los 150, 120? ¿Cuánto utiliza normalmente? ¿Los 200? ¿Los 200? ¿Los 200 hasta 200? ¿Los 250? Más, siempre se ha hecho la mezcla con con clospirifos o con cipermetrina. Para controlar el tema. Que da buen resultado. Ajá. De polilla guatemalteca. De polilla guatemalteca, claro, claro. Sí, esa es buena alternativa de todas maneras para que lo tenga en cuenta, don Armando, el tema también del cadáver, del cadáver para control de gusano blanco. Bueno. Y si se puede hacer la mezcla, no hay ningún problema, don Armando. Entre estos son que son fungicidas con insecticidas, no hay incompatibilidad ahí. No hay incompatibilidad, sí, no hay problema. Bueno, me parece un buen punto. El Vitavax, pues, algún tiempo se había perdido del mercado, entonces nuevamente ya está a la venta. Sí, señor, sí, 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 el producto está comercialmente, claro, él no ha salido del mercado, de pronto, quién sabe por qué razón, de pronto no lo haya encontrado, pero el producto, la verdad, no ha salido del mercado, el producto siempre ha estado vigente y es un producto que está utilizando mucho todavía, está muy, muy vigente y no solamente en papas, sino en cultivos como por ejemplo, el cultivo de tomate, hortalizas en general, frutales, por ejemplo, está utilizando muchísimo ahora que está tan de moda los frutales, don Armando, ya es un producto que sigue estando muy vigente. Y el Radical, sí, lo encuentro acá, no lo había escuchado. Radical, sí, tocaría, tocaría encargarlo, no sé si de pronto lo, usted normalmente compra en Zapuyes directamente, allá en el pueblo, o donde compra. En Zapuyes y en Tuquerres que es el municipio más cercano, Zapuyes y Tuquerres. Y Tuquerres, ajá, sí, ahí lo que sí tocaría es de pronto en el caso del Radical sí tocaría como encargarlo, digámoslo como tal antes de, antes de, antes de ir por el, por el producto. Sí. Bueno. Pues esos temas son muy importantes porque son las afectaciones más grandes. Se ha tenido en el cultivo de la papa ingeniero y entonces ha sido una de las preocupaciones. Si se pierde una mata, se está perdiendo producción y además de que se pierde el trabajo y los productos se aplica. Totalmente claro, don Armando, usted tiene, usted tocó un punto bien importante y es el siguiente. El agricultor, por ejemplo, muchas veces se le perdió una planta y no tiene, no le ve problema, ¿no es cierto? Pero resulta que una planta es un sitio de producción y si se pierden ya 10 plantas son, digamos, un área interesante y a medida que va avanzando el problema se puede ir perdiendo una mayor cantidad y usted entre menor densidad de plantas tenga en un cultivo, su cultivo siempre va a ser menos productivo. O sea, la densidad es el primero de todos los componentes de producción de un cultivo, ¿no es cierto? Si usted tiene una baja densidad, usted prácticamente empieza, digámoslo, perdiendo, ¿no es cierto? Porque está perdiendo área productiva dentro de su cultivo, ¿no es cierto? Y con una cosa bien adicional, don Armando, y es que una planta que se muera, una planta que demuera grande, mucho, una planta que demuera pequeña, es una planta que usted pierde por decir algo de 100 pesos que va a invertir, una planta pequeña se le pierde, no sé, 5 pesos, pero usted una planta después de la porqué, del primer aporte, a usted se le pierde de los 100 pesos que le va a invertir a la planta, se le pierde en 20 pesos, y si se le pierde cuando la planta ya está, digámoslo, enflorando, o cuando usted ya le dice eso del segundo aporte, esa planta de los 100 pesos que le va a invertir por cada planta, esa planta se le muere con 30 pesos, perfectamente, ¿no es cierto? Entonces, mire, no solamente es el hecho de disminuir la producción en su cultivo, sino que además de que disminuyó la producción en su cultivo, también, además de eso, está usted perdiendo plata, perdiendo inversión que le hizo a la planta hasta ese momento. Claro que sí, así es, y eso es lo que se debe tener en cuenta. Perfecto, don Armando, don Armando, ¿tiene alguna otra pregunta, alguna inquietud de pronto, en que le pueda de pronto colaborar? Algo muy interesante también para bajar de nuestras tierras, por lo general son tierras ácidas, si nos ha dado algo de resultado la aplicación de la cal dolomita, antes o ya, cuando se ha sembrado, aplicarla por encima también de los surcos. Me recomendaban el carbonato de calcio, que puede ser algo más eficiente que la cal dolomita. ¿Qué experiencia tiene usted en ese sentido? Don Armando, dos cosas para recomendarle. Primero que todo, llámese carbonato de calcio, llámese cal dolomita, llámese cualquiera de estas fuentes de calcio. La primera recomendación es que las cales se deben incorporar y se deben tratar de incorporar antes inclusive de la siembra. ¿Por qué razón, don Armando? El calcio es un elemento muy reactivo. El calcio es una, un átomo que reacciona muy fácilmente con el fósforo por un lado. Entonces, si usted hace una incorporación de una cal, llámese la cal que sea, esa cal generalmente va a reaccionar fácilmente con su, con su 10-30-10 que utilice o con su 10-20-20 que utilice en el momento de siembra. Resulta que la cal puede bloquear el fósforo y el fósforo es una de las fuentes no solamente principales para la papa, sino que además de eso es una de las fuentes que es menos eficiente para que la papa lo atome. Resulta que y el fósforo además de eso es una de las fuentes más caras que tienen los abonos, los abonos químicos. Entonces una recomendación siempre que vayas a una aplicación de cal haga la incorporación de cal mínimo, mínimo, más o menos que sea entre un mes o por lo menos 20 días antes de la siembra de la papa. ¿Sí? Esa es la primera recomendación. La segunda recomendación don Armando es que trate de hacer siempre un análisis de suelo. ¿Por qué razón? Porque de acuerdo al análisis de suelo usted va a saber qué tipo de cal se necesita. Hay cales que sirven para un tipo digámoslo como tal de suelos, ¿no es cierto? De pronto su suelo de pronto no solamente es bajo en calcio sino también en magnesio y por tanto necesita digámoslo como tal aportar también el tema de magnesio, ¿no es cierto? Pero eso solamente se lo va a dar el tema de un análisis de suelo. ¿Sí? Lo otro don Armando nunca trate de nunca hacer aplicaciones de cal después de sembrar. ¿Por qué razón don Armando? Porque resulta que después de sembrar la cal generalmente no tiene mucho movimiento en el suelo, ¿no es cierto? No se mueve mucho y resuelta que pero pero la cal tiene un inconveniente y es que reacciona fácilmente con los insecticidas que usted le aplica al suelo. O sea que si usted está aplicando por ejemplo un insecticida para control de polilla guatemalteca para control de gusano blanco en la base del suelo en la base de la planta y ahí está la cal la cal puede reaccionar con ese con ese insecticida y lo puede que y lo puede bloquear ¿no es cierto? Yo tuve la experiencia precisamente con un con furadán cuando cuando se utilizaba el furadán para control de gusano blanco porque yo trabajé en la zona de Ipiales la antigua provincia de Obando don Armando trabajé exactamente más o menos cerca exactamente señor yo trabajé hace como 20 años por allá y por allá hubo ocasiones donde se había donde se presentó problemas precisamente porque se había hecho aplicaciones de cal ¿no es cierto? y se había hecho aplicaciones de furadán entonces la cal por ejemplo podía inactivar el control o el o el este la actividad del furadán entonces la idea es que una vez se siembre no se haga aplicaciones de cal don Armando ¿sí? y hay una recomendación de pronto si le puede servir y es la siguiente esa recomendación precisamente era una recomendación de un profesor de la universidad que decía él que la cal es muy buena pero es un gallo manejarla es un problema manejarla porque es un polvo es un polvo y usted aplique un polvo mejor dicho en una condición abierta nunca en una condición digamos lo de de medio ambiente abierto soplando todo el tiempo el viento y todo pues eso es complicado unas recomendaciones que él me decía es para aplicar la cal lo mejor que usted puede hacer es si va a aplicar de pronto un abono orgánico revuélvalo con el arbor orgánico revuélvalo y ahí sí por ejemplo en ese caso ahí sí no es cierto usted puede revolver con el abono orgánico 20 días y dejarlo más o menos esa mezcla alrededor de un mes no es cierto y ahí sí puede hacer la aplicación al suelo no es cierto en el momento de siembra si pero haciendo la aplicación mezclando con el abono orgánico tiene una ventaja grandísima don Armando y es cuál primero que todo cuando usted ya vaya a aplicar la materia orgánica la materia orgánica tiene la ventaja de que ya ha reaccionado con la cal y la cal no le va a reaccionar con los insecticidas que usted le aplique esa es la primera ventaja la segunda ventaja es cuál la segunda ventaja es que se le va a hacer mucho más fácil aplicar o sea ya aplicando una materia orgánica es aplicar ya digámoslo casi que aplicar como suelo digámoslo así no es tan difícil como aplicar un polvo digámoslo como tal que se le va a volatilizar que se le va a dispersar fácilmente ¿sí? Sí, claro muy importante este tema perfecto don Armando ¿de pronto alguna otra pregunta don Armando? una pregunta final ingeniero Diego el tema de los elementos menores ¿qué tan importantes son en el cultivo de la papa? importantísimos don Armando importantísimos los elementos menores precisamente son casi que como las vitaminas para los humanos no es cierto usted sabe que usted puede comer mejor dicho puede comer arroz puede comer carne mejor dicho en forma pero si no le echa las vitaminas siempre va a tener problemas siempre va a haber problema ¿no es cierto? en el caso de la papa y de los cultivos y de los vegetales o de las plantas pasa exactamente lo mismo don Armando siempre es necesario estar haciendo digamoslo como tal aplicaciones de elementos menores ¿por qué razón? porque los elementos menores son los responsables de digamoslo de cosas tan importantes como cuáles por ejemplo en el caso del boro Don Armando el boro es responsable precisamente de que la planta lleve todo lo que está asimilando ¿no es cierto? lo lleve para llenar los tubérculos para llenar las papas para llenar las papas ¿no es cierto? por ejemplo en el caso de elementos como la parte de lo que es el zinc o elementos inclusive que no se consideran menores sino elementos secundarios como el calcio y el magnesio son importantísimos también para el tema precisamente de lo que es el darle calidad y darle peso al tubérculo ¿no es cierto? es supremamente importante y tiene una ventaja o tiene más bien una ventaja y una desventaja ¿y son cuáles? la ventaja es que como su nombre lo dice con un poquito que usted le aplique el cultivo le va a servir su cultivo va a reaccionar ¿no es cierto? pero pero tiene una desventaja y la desventaja es que normalmente son elementos que se mueven muy poco y además de eso que muchas veces se bloquean fácil ¿no es cierto? entonces por eso precisamente la recomendación que se hace don Armando es primero que todo trate siempre de hacer aplicaciones de acuerdo o en base a análisis de suelo es lo primero análisis de suelo es indispensable análisis de suelo va a decir usted usted necesita o no necesita digámoslo como tal o en qué medida necesita lo segundo es que cuando se hagan las aplicaciones de acuerdo al análisis de suelo siempre se traten de aplicar elementos menores granulados en el momento de siembra ¿no es cierto? ¿por qué en el momento de siembra? porque en el momento de siembra le da la posibilidad de que los elementos menores que son en algunos casos tan poco móviles alcancen a llegar a la planta ¿no es cierto? o alcancen a que la planta los absorba ¿sí? y lo tercero es que siempre se deben hacer aplicaciones adicionales con productos foliares fertilizantes foliares para ayudar y complementar esa aplicación al suelo que usted está haciendo ¿no es cierto? ¿en qué momento? en el momento de crecimiento don Armando y en el momento de desarrollo en esos momentos es cuando más necesita los elementos menores cuando él está precisamente después de que usted hizo el primer aporte en esos momentos cuando la planta empieza digámoslo como tal a despegar en forma a crecer bastante rápido en esos momentos es que más necesita digámoslo como tal los elementos menores ¿hasta qué momento? hasta el momento de floración ¿no es cierto? hasta ahí esa es la época crítica como un niño cuando está creciendo don Armando el niño cuando está creciendo mejor dicho ahí es cuando necesitan las vitaminas ¿no es cierto? ahí es cuando usted le debe aplicar a sus papás precisamente este tipo de fuentes la planta se está alimentando por un lado por la raíz lo está absorbiendo muy bien pero por otro lado está recibiendo digámoslo como tal el fertilizante que usted le aplique vía foliar ¿sí? sí prácticamente en el cultivo de la papa se ha tenido que aplicar altas altas dosis digámoslo así o varias dosis de oro y cotasio para poder obtener tubérculos de buen peso y buen tamaño la recomendación es hacerlo solo hasta la floración o hasta después de que haya florecido y ya empiece a botar la flor sí puede ser más o menos digamos bueno también esto también depende de las variedades ¿no es cierto? hay variedades que cuando están en floración ya están prácticamente ya tienen formada el tubérculo ¿no es cierto? entonces en ese caso por ejemplo hablemos de unas criollas de unas criollas las criollas son demasiado demasiado rápidas ¿no es cierto? y en ese caso pues prácticamente uno digamos tendría que hacer la aplicación muy muy temprana ¿no es cierto? pero papas como por ejemplo las capiro son papas que demoran muchísimo ¿no es cierto? y como usted lo diría inclusive después de floración hasta después de floración se pueden hacer aplicaciones sobre todo de la parte de potasio boro calcio por ejemplo que es tan indispensable don Armando ¿ya? entonces la idea es que la idea es dependiendo primero de todo de lo que diga el análisis de suelo hacer las aplicaciones al suelo y dependiendo de eso también mirar a ver qué recomiendan ellos para suplementar siempre una aplicación al suelo siempre va susceptible de ser aplicado también o de ser ayudado por la vía foliar que es la vía más rápida que es la vía más expedita ¿no es cierto? que es la vía digámoslo por donde se llega más rápidamente a la absorción entonces en ese sentido en ese sentido sí como dice usted la época puede ser una época hasta floración o después de floración ¿no es cierto? pero tenga en cuenta los primeros estados son muy muy importantes por otra razón bien importante don Armando cuando la hoja está tierna es cuando más se está absorbiendo el fertilizante foliar en una planta en crecimiento todas las hojas son tiernas en una papa después de floración y cuando ya bota la flor ya la gran mayoría de hojas son hojas ya suberizadas son hojas ya viejas son hojas que ya no tienen tanto poder de absorción ¿sí? además de que ya han pasado las principales los principales digámoslo ¿cómo se diría eso? el principal momento digámoslo como tal de desarrollo de la planta ¿sí? Muy bien ingeniero importante su capacitación sus puntos de vista para tenerlos en cuenta y hacer las aplicaciones correspondientes técnicamente para obtener mejores resultados Perfecto muchas gracias don Armando de todas maneras don Armando yo creo que yo estoy viajando para el mes de enero estoy viajando para allá para la tierra para su tierra y espero conocerlo y espero vernos entonces y darle un rodeo al rodear el cultivo por allá un momento claro claro que sí ingeniero sería lo mejor tenerlo por acá para mirar los cultivos y por ahí derecho también y por ahí derecho don Armando también presentarle al funcionario de la de la compañía que trabaja en la zona allá que se llama Jesús Darío Arturo para que lo tenga en cuenta y para que en cualquier situación lo también lo pueda llamar a él para alguna para la asesoría que necesite claro que sí muchas gracias ingeniero Diego listo don Armando con muchísimo gusto gusto ya nos estaremos viendo claro que sí